Sin formación de Colombia, aunque el gobierno de ese país ha planteado soluciones de vivienda para las personas desplazadas por la violencia, las víctimas argumentan que todavía la cobertura es mínima y las promesas son muchas. Estas víctimas claman por una vivienda digna. Graciela vive con el dolor atravesado que le dejó el destierro. En cada paso errante vive la lucha diaria por alcanzar una vivienda digna. Tendiendo el presente y desdoblando el pasado, ella sueña que un día el Estado garantice sus derechos y que sus anhelos habiten en tierra firme. Aquí cuando llueve y todo, como esto es greda, eso empieza a ponerse so blandito, entonces se me cayó el baño. Por lo menos no hay alcantarillado ni nada de eso. Hay personas que hacen pozos sépticos porque no hay por dónde bajar el agua. O si no, bajan por las calles normal porque aquí no hay un alcantarillado ni nada. Historias como esta se repiten en toda la periferia urbana. Millones de víctimas persiguen la promesa incumplida del Estado. Al tiempo que habitan la tierra pisada por la marginalidad y la exclusión. La tierra que recibe a las víctimas sin techo. Porque acá tenemos un techo, pero no es digno. O sea, nosotros no habíamos estado viviendo acá. Porque si dicen que el gobierno para los desplazados no tiene una casa, nosotros no teníamos por qué estar acá. María anhela un pedacito de su territorio. Uno que traiga calor a la ciudad ajena. Una casa que en medio de la tierra no se hunda en ella. Una casa que reciba los recuerdos e invita a la esperanza. María, como otras tantas víctimas, siguen esperando que la Rueda de la Fortuna cambie su curso. Un ranchito, como fuera, yo lo agradecía. Tuve que no me fueran a dejar sin nada. Porque yo como hago con mis niños. Yo soy una madre enferma. Yo casi no puedo trabajar. Yo sufro mucho la tiroides. Ya la llevo muy avanzada. Y entonces yo no tengo como la capacidad para pagar un arriendo. No la tengo. Las víctimas exigen una vivienda gratis que en algo repare el despojo. Una vivienda digna que permita la reconstrucción del territorio o la construcción de un nuevo territorio. Ante todo es una vivienda con entorno. Es un tejido social. Donde los vecinos del entorno deberían participar desde antes en ese recibimiento y en esa recuperación de las familias. Es una vivienda productiva que le garantiza a la familia una sostenibilidad en el tiempo. Y es una vivienda culturalmente seria, consecuente. Quienes han tenido que abandonarlo todo sueñan con un espacio vital que trascienda las cuatro paredes. Un lugar que les permita reconstruir con dignidad su vida. Lorena Hoyos, Telesur, Bogotá, Colombia.